Y recordando a Juan Morales y a Nahú Morales Se llama El Rumbero con Iván Lozano Dice así, dale, dale, tú, tú, hey Lleva a Juan Morales y a Nahú Morales Lleva a Juan Morales y a Nahú Morales A la raza de Santa Elena de la Villa Lleva a Juan Morales y a Nahú Morales y a Nahú Morales Vamos hasta Cuay, Juanito, ay Cuay Llegaron los diablos Ya se van los diablos, caramba, se van encaminando los diablos, caramba, los que están bailando Ya se van los diablos, caramba, se van encaminando los diablos, caramba, los que están bailando Ajá Ya se van los diablos, caramba, se van pa' Huatulco Los diablos, caramba, son los que están bailando los diablos, caramba, se van pa' Huatulco Los diablos, caramba, se van pa' Huatulco Síguela Síguela Síguele bailando Con mi costa chica De Guerrero y Oaxaca Se llama el son, el son Del torito Dale, dale Dale, dale 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 ¡Ale, me haile! ¡Apatele! ¡Apatele! ¡Ale, me haile! ¡Ale, me haile!